Se ven bien nuevamente. ¿Listas? Y ya abren las compuertas. Sí, están en carrera. Clandestina, Diner Rezo. Van a luchar los primeros 100 metros. Diner Rezo a la parte de adentro. Pasa la delantera y despega un cuerpo, cuerpo y medio. Cuando se acercan al poste de los 1300 metros. Clandestina en el segundo lugar. A unos seis cuerpos en el tercero. Queda céntrica cuatro cuerpos más atrás. En la cuarta posición está Cecilia Isabel. Unos 12 cuerpos detrás. Última carita de ángel en los 1000 metros. Sigue dominando Diner Rezo por cuerpo y medio. Para el segundo lugar se mantiene clandestina. A dos cuerpos céntrica en el tercero. A siete en el cuarto lugar Cecilia Isabel. Cuando van al poste de los 700 metros. Pasa la delantera clandestina y despega. Tres cuartos de cuerpo para el segundo. Diner Rezo a cabeza. Céntrica en el tercero. Siete cuerpos más atrás pero adelantando Cecilia Isabel. En los 500 metros finales clandestina. Clandestina dos cuerpos al frente. Céntrica al segundo. A cinco. Cecilia Isabel al tercero. En el cuarto y alejándose Diner Rezo. Entrando en la recta final clandestina. Se despide en la delantera con cinco cuerpos para el segundo lugar. Céntrica a uno Cecilia Isabel al tercero. Aquí en los 150 metros finales clandestina. Ya tiene la carrera fácil. Se despega por seis, siete cuerpos. Va a ganar cómodamente. Clandestina por unos ocho cuerpos para el segundo. Céntrica. Cecilia Isabel al tercero. El cuarto Ediner Rezo y última. Carita de Ángel.